Ritos, oraciones y hasta la colocación de alimentos en honor a los que ya partieron son parte de las costumbres indígenas que todavía se celebran en comunidades autóctonas del Ecuador. En Otavalo, cada 2 de noviembre es conocido como el Wandiai, un encuentro masivo entre vivos y con quienes por alguna razón se adelantaron a ese inevitable encuentro con la muerte. En este día la comida es algo infaltable en los cementerios de los poblados de la provincia de Imbabura. Toda la familia y amigos de quien en vida fue acuden desde tempranas horas al camposanto llevando preparada y en abundancia la comida preferida de su difunto. Se comparte, se reza, se canta, pero sobre todo se busca satisfacer el alma de aquel ser querido que ya no está. Las vigilias en los cementerios también marcan las noches y madrugadas del 1 y 2 de noviembre en gran parte del territorio ecuatoriano. Pero, ¿qué sucede en otros países para este día? En México, por ejemplo, esta fecha es muy colorida. La Catrina es el símbolo popular de la muerte creada por Diego Rivera para representar a todos los que siendo ricos trataban de aparentar riqueza. Fue adoptada para esta festividad para expresar que a todos nos llega la muerte. Además, en este país las personas van al cementerio durante la noche y adornan las tumbas. En las viviendas se construye un altar en el que se acomodan fotografías de ellos, los muertos, alimentos y bebidas para que el difunto pueda recordar los sabores de su vida pasada. Además, solo en esta época del año aparecen el pan dulce, conocido como pan de muerto, y los cráneos, hechos de azúcar o pequeñas calaveras que se regalan entre amigos. Por otro lado, en Guatemala es una tradición muy arraigada. En este día las comunidades acostumbran a volar barriletes gigantes que, según la creencia, ahuyentan a los malos espíritus, a más de que la jornada incluye baile hasta llegar al cementerio. Mientras tanto, en Bolivia, al igual que en nuestro país, la comunidad indígena va al cementerio con los mejores platos para sus muertos. Sin embargo, en otros países como Venezuela, Perú, Colombia y Costa Rica, en el Día de Fieles Difuntos, las personas aprovechan para visitar, limpiar y velar un año más el nicho donde descansa el ser que ya no está. Variadas, eso sí, pero muy ligadas son las costumbres y tradiciones latinoamericanas para esta fecha, que año a año buscan mantener viva la memoria ancestral. José Daniel Acosta, Memorias. Santa María, Madre de todos nuestros peatores, ahora y en ahora nuestra muerte.